Perdónenme, según yo ya se había aprobado todo, es que a mi se me informó, a mi se me dijo ya se probó todo En febrero yo tuve una llamada con Twitch y yo les pedí presupuesto no solo para el premio, no solo para el dinero para Ale y Eufonia Sino que les pedí presupuesto extra para contratar beta testers y fue mi propuesta Páguenle a gente y háganles firmar un contrato de confidencialidad para que se pueda meter gente a probar y que esto funcione Y me dijeron que sí, que ellos tenían un equipo de beta testers, que iban a probar todo, que no sé qué, que se iban a meter a las pruebas que iba a hacer Ale Pido perdón a todos los creadores porque ayer se han quedado muertos, bien muertos como dijo Abel Beso guapa Y se han quedado con un contrato de confidencialidad, hostia pero como haga eso Ricky se enfada, pero como haga eso Ricky se enfada mucho Experiencia horrenda porque lo que me jode a mi es eso, les voy a leer lo que ha dicho Twitch Luego de que el equipo de Eufonia analice los problemas, en el día de hoy se descubrieron los siguientes problemas Juego patines Es para ti humilde Oliveira, que estabas pidiendo jajaja Gracias, gracias por reconocer mi humildad, Tony, gracias por reconocer mi humildad Pero yo estaba pidiendo para la Wallet, ¿pueden meterme ahí una solanita, porfa? Esbalines, Happy Wheels, tiene un problema de implementación que causa que no funcione bien con la cantidad de jugadores No vamos a volver a utilizar ese juego Problemas en el voice chat porque se envía un montón de voces Yo sinceramente no entiendo porque en el 2 había también 200 personas y ahí sí funcionaba el voice chat Aquí la verdad es que no entiendo que el voice chat es literalmente una de las herramientas más imprescindibles de los Squid Games Y es que nosotros propusimos que por el momento que hay muchas personas dividiéramos los juegos del día de hoy Solamente del día de hoy en dos shows, o sea, en dos servidores Que primero jugasen 80 jugadores y que después jugasen otros 80 jugadores Twitch ha dicho que no, que no se puede hacer eso, que hay que jugar todos juntos ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos si el server va a volver a petar Porque hay muchos Porque ha dicho tuit, o sea, que problema tenía tuit Venga un beso corazón, muchísimas gracias tío O tía Mucha gente No nos aseguramos que el chat va a funcionar, pero esperemos que sí, que se arregle Hagan como que si hoy, como que si ayer no pasó nada Y hoy hagan como que si, rueguenle a Dios para que todo esté bien, básicamente Dice Bruja del Alma, humilde memeo, jajaja ¿Por qué es Bruja del Alma? ¿No consideras que tenemos humildad en este canal? Paul dice, te quiero mucho viejo meado Saludos desde Argentina, señor de mediana edad, miccionado Esto fue del primer día, los otros días fueron bien Sí, bueno, pero esto es un poco de contexto a lo que ha dicho Weckle Os lo adelanto porque ahora vamos a ver un clip sobre Weckle La respuesta de Twitch es la siguiente Ayer fue día válido y salió de locos Y hoy, rueguenle a Dios de que todo salga perfecto El día 2 El chico, ¿cómo estás? Que de tiempo que no te veía por ahí, tío Mira, Paul, ha regalado otro pedazo de miembro Paul, muchas gracias La respuesta de Twitch ha sido esa Y ahorita, si Twitch está encima Es porque obviamente hay un premio de por medio Hay tantas cosas como que quieren que no sea No sé, o sea, toman decisiones así Porque hay dinero de por medio Pero si no hay dinero de por medio, les valdría madre O sea, les valía madre El año, el primer año lo hicimos Hicimos un what if En donde, ¿qué hubiese pasado si los squids se hubiesen jugado de esta manera? Es como repetirlo, una repetición de los squids O sea, un what if es repetir los squids Pero sin premio y más cortitos Solo de dos días Solo hacer dos días y ya está Ah, guay, eso lo hicimos desde el 1 también ¿Os acordáis que en el 1 se hizo? Que me mató Nia, ¿no? Me mató Nia Javi, es que eres soberbio y me gusta Pero humildad muy poca Bruja, que no, hombre Que te prometo que no Que te prometo que no Bruja Que aquí hay humildad ante todo Lo que pasa es que tengo que recuperar mi wallet Me mató Nia Me mató Nia Total, ¿qué comanche? Este clip más largo no lo voy a poner porque son 8 minutos Quería defraudar a Auron y Rubius Voy a ver si encuentro el momento exacto mejor ¡Olé! Ve que ha regalado otro miembro Muchas gracias, tío De algún rival que salga bien cuando Twitch se mete al 100% ¿Han escuchado de un rival que salga perfecto? De hecho, ayer lo pensé Este rival ya no se puede cambiar por en kick Pero si llego a hacer otro evento Trataré de ver si allá se podía hacer De alguna u otra manera Y dejar en claro que nos den total control y total actividad Y que solo pongan el dinero Solo pongan la plata Y ya está El chisco, muchas gracias, amigo Me alegra verte de vuelta Si lo hubieran hecho en kick Si lo hubieran hecho en kick Mirad cómo salió lo de Valencia Mirad cómo salió lo de Fran Cuesta Lo está petando kick El tema es que Que os pongan el dinero Que os pongan el dinero del premio Se iba a caer ¿Cuántos espectadores están teniendo? Lo de West Coast salió fatal Sí, claro, pero al millón y pico de espectadores ¿Cuántos espectadores pueden estar? Claro, sí, es que son muchos Son 200 Hubieras podido participar No me hubieran dejado participar igualmente Porque no puedo aparecer en los directos de los demás ¿Por qué no vas a kick, Javi? Yo estoy en kick Ahora mismo estamos emitiendo en kick Pero igualmente no puedo aparecer en los directos de los demás Auron es el que más tiene Auron tiene 150 Claro, son 200 jugadores Seguramente Esos son muchísimos para kick Hombre, pero a ver A lo mejor se han preparado después de lo de West Coast, ¿no? Los juegos del calamar sería algo muy jugoso para ellos Solo pongan la plata Es lo único que queremos Pongan la plata Y nosotros nos encargamos de todo De todo Y nosotros nos encargamos de todo Ya veremos Pero eso va a ser para otro evento Porque sinceramente, amigos Yo no creo que vaya a haber un Squid Crash 4 Yo veo muy lejano A lo mejor es en otro evento Que quiera ser Yo no creo que vaya a haber un Squid Crash 4 Hay que cambiar muchas cosas Hay que hacer muchas cosas Yo no creo que Auron y Rubius Estén dispuestos a vivir este martirio otra vez Yo ya me disculpé con ellos Por hacerlos vivir esto No era mi intención Vale Pues mirad lo que ha dicho West Coast Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas Buenas Auron, ¿cómo vamos? Que no la cabe No, 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 no va a ser nada Solo vengo a desearos suerte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Espero que el día de hoy sea mejor que el de ayer Porque menudo mojón Uy, mi mierda No, 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 no Tranquilo Espérate, West Coast Explícale lo que me dijiste ahorita hace rato Auron Ok Seguro, puedo explicarlo normal Sí, explíquelo Tal como tú eres, West Coast Suéltalo Bueno, hay una posible idea de que venga los Squid Games aquí Si se puede en un futuro Y siento que para todos los creadores sería mucho mejor Primero, Kik pondría fácilmente la cantidad del premio Segundo, dejaría que ustedes sumen las decisiones Claro, en Kik sí podría yo jugar Porque los demás no podrían streamear en otra parte Javi, ¿cómo me hago miembro? Yo sí, pues tienes un botón Al lado del botón de suscribirte Tienes un botón que pone unirte Ahí te haces miembro Y también puedes regalarle a la gente miembro si tú quieres Al igual que has dado el superchat Te sale la opción de regalar miembro Un beso, Josi, muchas gracias por preguntar Claro, claro En Kik sí podría yo jugar Claro, porque los demás no streamearían en Twitch Claro, los demás streamearían Claro, yo no puedo aparecer en los directos de los demás Si los demás están en Twitch Pero claro, si el evento se hace en Kik No creo que Claro, un requisito sería que se streamea en Kik Al igual que en Twitch Ponen ese requisito Lo que pasa es que sí que es verdad que este año En el Twitch Permitieron multi-stream Que es algo que me ha extrañado muchísimo Ahí dije yo Hostia, sí que están mal, ¿sabes? Porque lo lógico hubiera sido Que no, que no se pudiera hacer multi-stream Porque yo lo sé Porque yo ya he hecho varios eventos con Kik Y aparte de eso Acá hay un programa de incentivos Que se llama KASIPS Uy, está muy bueno, ¿eh? Ajá, por ejemplo Yo con mi evento Elda, muchas gracias ¿Cómo estás, cielo? Stream Fighters Hasta ahorita Si yo hubiera estado en ese programa Me hubiera hecho más de un millón de dólares Y no lo hice Porque yo tengo mi contrato fijo Pero todo el mundo sabe Que así funciona ese contrato Dependiendo de su cantidad de viewers Eso significa Que todos los jugadores Que participen en el evento Que tengan una media decente Podrían ganar Hasta que acabe el evento 200 dólares asegurado Y póngale que los que más ganen Serían 100 mil dólares Aparte del premio Que ya Uy, sí, 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 sí Claro Si se ponen con ese programa de incentivos Claro, con una media potente Claro, se ponen potentes Si el tío Shur ha dicho muchas veces En las tertulias Que En las tertulias no En su directo ha dicho Que con las tertulias Ha llegado a ganar Mil y pico de euros Las noches estas Que yo me puse a pelearme Con el DELOS Y cosas así Sácaro Pues imagínate Un evento que dura 4 o 5 días Pues a lo mejor Si duras 3 o 4 días No ganas el premio Pero te llevas 2 o 3 mil pavetes Y ahora aún no te digo yo Nada a lo que le pagaría aquí Twitter tiene que A tomar por culo ya O sea, yo es que Estoy muy cabreado con el tema mío Con el tema mío Estoy muy cabreado Porque el tema mío No tiene por dónde cogerlo ¿Me entiendes? No tiene por dónde cogerlo el tema mío Así que vamos a ver Lo primero es que Me ponen primero un baneo De 7 días Por una fotografía de Lizzie Censurada Que no tenía tampoco la gran cosa Es que ni aunque Aunque no hubiera estado censurada Tampoco la veo yo Para un baneo esa foto Esa foto ¿Me vas a banear de la plataforma Por esa foto? Pero bueno Es que encima estaba censurada Todavía y digo Venga va pues ya está Me como el baneo de 7 días Y me ponen un baneo Mientras que me estoy comiendo El de 7 días Un baneo indefinido Por evadir el ban Lo apelo Explicándole Que qué coño he hecho yo Que yo no estoy evadiendo nada Que yo no Evadir el ban es que te hagas otra cuenta O alguna cosa de esas ¿No? Como le pasó a Megaman Yo no estoy evadiendo ningún ban Y ahí estoy ¿Sabes? Y aparte Y a la norma de que Tú no puedes aparecer En los directos de los demás Mientras que tú estás baneado ¿Por qué? Es que no entiendo Esa norma No entiendo ¿Por qué? ¿Que me matas mediáticamente entonces? ¿Por qué estoy baneado En tu puta mierda de plataforma? No tiene sentido A ti en YouTube Te ponen un strike Y te pones un strike Y el strike a los 3 meses caduca Pero no puedes No aparecer en un directo de alguien Porque tengas un strike Pues ya tengo por aquí El guión del principal Y la wallet No ha subido La wallet no ha subido No queréis que me quede A contar más chismes No, no creo A ver Cocu sí lo creo que lo tiene Algún tipo de contrato y demás Pero en el caso de Westcola Aquí en este contexto Lo está Lo está haciendo por el bien También de todos Es que es verdad Es que es verdad Es que sería bueno para todos Chicos He puesto un objetivo De que si la wallet Recupero los 150 pavos Y ahora mañana recupero La clave ¿Te imaginas? He puesto el objetivo Me quedaba hacer los 4 salseos Si no, no me quedo hacer los 4 salseos Así que pasaros por ahí Claro, Westcola Aquí en este contexto Lo está diciendo como Están teniendo un montón de problemas Alexa, Demie, sí o no ¿Quién es esa? Alexa, Demie No sé quién es No sé quién es Eso lo sabe Lonchi Lo sabemos todos Que estamos en kick Así es, así es Entonces a todos les conviene Hacer el evento en kick Y tras de eso Pues no sé Yo siento que El contacto con kick Es mucho más fácil Va a haber mucha más transparencia No, no Es que encima, tío Encima No hay manera de explicarles nada Todavía yo tuve Yo he conseguido en youtube Que después de rechazarme Una apelación Yo he conseguido hablar Con el soporte Y discutirlo Y que me quiten un extraño Y en kick No, o sea En twitch No puedes hablar Tienes que hablar Como si fueran robots O sea, si tú mandas la apelación Y no han hecho cuenta la apelación Y te la han rechazado Es como No tiene sentido Vamos, youtube en algunas veces también Pero porque es una plataforma Super, hiper, mega grande No sé Es que la verdad Estoy ahora mismo muy enfadado Con Twitch Está diciendo pues Alguien que ya lleva en kick Mucho tiempo Entonces no le estoy mintiendo Eso es todo No, no, no Te creo, te creo Porque a ver Está claro que llevas ahí tiempo Lo pensaremos A ver qué pasa el año que viene A ver cómo hacemos A ver, si Twitch no está valorando Los Squid Games Aquí lo valoramos mucho Y le damos besitos en la frente Es que es que son los Squid Es que a WebCall también le interesa Que la gente se haga para kick Porque al final es como Si se convierte Si todo el mundo usa esa plataforma Imaginaros Ahora aquí de repente Se lleva todo lo que Durante muchos años ha sido Twitch ¿Cómo te gusta lo que te encanta? A ver si es un proyecto duro Que vengas para acá Es un proyecto duro Es duro Pero Camacho negociando Aún más, eh Cuidado Camancho Sí, yo soy bueno negociando Camancho Bueno, pues hay probabilidades, ¿no? Calvos, calvas Gente de poco pelo De pelo pobre De pelo escaso De pelo casi inexistente Amigos Bienvenidos a este 13 del 11 Del 24 Oye, pero este pavo Que ha subido 52 minutos Del directo de Auron Pero cómo va a subir Un directo entero Claro, iba a verlo Porque me creía que era un clip